Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque para esta locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederán Abre nuestros ojos como Eliseo Muestranos el cielo Muestranos el cielo Abre nuestros ojos como Eliseo Muestranos el cielo Muestranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Que hay aquí el cielo Que hay aquí el cielo Ante tu gloria Ante tu gloria Demonios caen Hoy en la muerte ya no hay enfermedad El cielo El cielo aquí está El cielo aquí está El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Dios te bendiga Dios te bendiga Suscríbete a nuestro canal Y comparte este video con tus amigos ¡Gracias!